Buenos días, buenas tardes, mis aguacatitos. Estamos ya en el episodio 4 de esta serie de Conecta Contigo. No sé cómo os ha ido en el episodio anterior, me encantaría que los podcast tuvieran un chat, siempre lo he querido, para que me pudierais contar, bueno, esto me pasa, Raquel, yo no sabía, quiero saber más sobre esto. Y bueno, la realidad es que el episodio anterior lo quise poner bien al principio porque es súper importante, es súper importante para la mujer el empezar a estructurar nuestra vida de una manera cíclica. No puedo insistir más en esto y en cuánto os va a cambiar la vida cuando empecéis a hacerlo. Y el tema de hoy está también relacionado con los ciclos, es algo que está conectado de manera directa a los ciclos. Los ciclos nos vienen del útero y la energía creativa también está situada en esta parte del cuerpo y por eso, bueno, de hecho, si lo miramos desde la biología pura, las mujeres somos creadoras de vida física, pero también somos creadoras de vida no física, como pueden ser proyectos, ideas y el conectar con esta energía creativa es parte de lo que vamos a hacer para ir conectando con nuestra esencia. Quizás seas una persona que conecta constantemente con la energía creativa o quizás seas una persona que la tenga reprimida. Y fijaos hasta qué punto el reprimir la energía creativa puede traer problemas y es que puede traer muchos problemas de salud porque la energía creativa que se queda estancada dentro de nosotras puede resultar en problemas de útero, en problemas menstruales, etc. No me voy a meter en esto hoy porque no es el propósito, pero sin embargo hay que, o sea, de verdad conectar con esta energía y sacarla de nosotras. Hay una energía de nosotras que quiere convertirse en algo físico, quiere estar en algún lugar y no tiene por qué ser bueno, es que a mí no me gusta pintar. Bueno, quizá no te gusta pintar, pero te gusta escribir canciones o te gusta esculpir o te gusta coser o te gusta crear bailes, no lo sé, pero el caso es que conectar, vamos a ver por qué, pero conectar con esta energía también nos conecta con nuestra autenticidad. Y es que el otro día de hecho leía una frase de Carl Jung, no lo sé, que me perdonen los suizos porque no sé nunca cuándo lo digo bien, que es este psicólogo y psiquiatra que nos ha enseñado tanto, especialmente sobre los arquetipos, que dice el mayor privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y es que yo siento que esto solo lo llegamos a conocer a través de la práctica, de la práctica y de la presencia, que de esto vamos a hablar un poquito después también. Y es que nos perdemos a veces en los objetivos, en lo que queremos, como por ejemplo, vamos a decir que ahora nos hemos perdido en el objetivo de quiero ser más auténtica. Sí, pero ¿qué pasa con el proceso? Esto no va a llegar de la noche al día y no es algo que digamos, bueno, ya está, me he propuesto ser auténtica, a partir de mañana soy auténtica. No, como probablemente ya lo he mencionado, uno de los pasos para sentirnos más auténticas y poder dar esos pasos es construir seguridad alrededor de los pasos que vamos dando. Entonces, por eso estamos empezando con pasos que podrían resultar más simples. Y bueno, lo primero que quiero que observes es cómo cambia tu energía creativa, pero para observar cómo cambia tu energía creativa según tu momento del ciclo, te tienes que poner a ello. Quiere decir que te tienes que sentar, que tienes que dedicarle tiempo a algo. Bueno, a lo mejor no te sientas, a lo mejor estás de pie, pero tienes que dedicarle tiempo a lo que sea que hagas. Tienes que dedicarle tiempo a estar en esta energía creativa. ¿Por qué la considero tan importante? Porque es que la energía creativa al final nos está conectando con otra manera de hacer las cosas. Es decir, si yo me pongo, vamos a decir, a pintar cada día. El yo ponerme a pintar me está dando constantemente una forma distinta de hacer las cosas y eso se transforma en mi vida en una forma de buscar soluciones. Porque con la creatividad, con el uso y la repetición de esta energía creativa, aprendo no sólo a hacer las cosas distintas, sino que aprendo a que se pueden buscar diferentes caminos, que no hay una sola manera de hacer las cosas. Y cuando yo me siento a confiar en esta energía, a perderme en la práctica, estoy sentándome a confiar en mí. No sé si vemos la relación que hay entre estas dos cosas, pero yo me estoy sentando, me estoy regalando presencia. Parar, que no puedo hacer demasiado hincapié en esto, sin sonar pesada, pero ¿cómo voy a saber cuál es mi autenticidad? ¿Qué es lo que quiere sacar mi cuerpo si no me paro? Si es siempre go, 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 vamos, 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 que tengo que escuchar ahora, qué ejercicio tengo que hacer, dónde voy, qué hago, no sé qué. No, para, stop, siéntate contigo, utiliza tu energía creativa. ¿Qué sale? No lo sé, pero no importa. Como te digo, aún sea porque digas, mira, es que me encanta pintar, pero es que no se me da muy bien. Como digo, no te va a de repente salir una habilidad de la noche a la mañana, pero el perderte en la práctica es lo que te va a dar la maestría. No nacemos maestros de nada, pero es con la práctica que vamos cogiendo esa soltura, vamos encontrando maneras y eso es lo que al final hacemos en la vida y eso es lo que nos va dando la confianza en esta voz interna de, ay, mira, voy a ponerle una hoja por aquí y voy a ponerle esto por allá y de pronto no me ha salido nada y es como, bueno, eso no funcionó o de pronto sí y es como, ah, guau, puedo confiar en esta voz que tengo dentro que me dice que haga este movimiento o que pinte esto o que ponga esta palabra, pero ojo, que aquí puede llegar también la frustración, la frustración de, guau, es que me he sentado 20 veces y no me ha salido bien y está bien, porque recuerda que aquí no estamos para el objetivo, estamos para el proceso y es que precisamente utilizar nuestra energía creativa es lo que nos ayuda a desarrollar este amor por los procesos, porque es amor a la práctica, no amor al objetivo, yo no estoy pensando en que me va a salir el mayor Picasso de la historia, no, estoy pensando voy a perderme en la práctica y quiero que te repitas estas palabras mientras estás sentada de pie o donde sea que estás llevando a cabo este ejercicio, voy a perderme en la práctica, estoy perdiéndome en la práctica porque lo que realmente importa aquí es la práctica, es parar, es entender que lo importante son los procesos, es empezar a confiar en esa voz interior, es sacar mi energía creativa, convertirlo en algo físico, sea lo que sea, así lo tenga que destruir después, porque ya hemos dicho que la energía creativa es tan creativa como destructiva y es que te voy a decir que los sueños que tienes dentro, las habilidades que tienes no están en ti por casualidad, de verdad que no, que nadie te hubiera puesto dentro de ti esas ideas que tienes para desperdiciarlas dentro de ti, por favor sácalas. Lo que nos pasa a veces queriendo sacar estas habilidades es que sentimos que los de alrededor no lo van a recibir con suficiente amor, no lo van a recibir con suficiente aprobación y de esto vamos a hablar en el próximo capítulo de la tribu, de cómo nos afecta la tribu a la hora de tomar decisiones y de crear nuestra propia identidad, pero fijaos que esto no lo estamos haciendo para lo de fuera, sino para lo de dentro, para conectar con nuestra autenticidad y para eso vamos a empezar creando espacios que se sientan sagrados para nosotras, espacios pequeños, espacios de tiempo que no tienen por qué ser largos, pueden ser espacios de tiempo cortitos, que se sientan como wow, estoy entrando en mí, estoy entrando en una especie súper vulnerable para mí misma, que no tiene por qué haber nadie más, que nadie más tiene por qué saber por qué lo estoy haciendo ni qué estoy haciendo o sí, puede ser como mira, ¿sabes qué? voy a dedicar este rato para mí y este rato para mí va a ser para utilizar mi creatividad con X y no tienes por qué dar explicaciones, simplemente te sientas, te pones tu música, sacas lo que tengas que sacar y ahí, ahí te quedas, ahí experimentas y te pierdes en el proceso y de verdad que yo soy fiel creadora, creadora, creadora también, pero soy creadora de la idea, creo muchísimo en la idea de que todas las mujeres llevamos un talento creador interno que no tiene ni por qué ser el mismo, pero de verdad que yo he visto cada maravilla, de verdad que es que es como que wow, ¿y por qué llevabas eso escondido? ¿por qué no lo sacabas? y ojo que de nuevo no estamos mirando el objetivo, estamos mirando el camino, estamos mirando la práctica, estamos mirando qué mensajes se nos vienen a través de utilizar nuestra energía creativa y ojo que habrá momentos en los que no salga nada y cuando no hay nada también está bien porque esto nos ayuda a amigarnos con los espacios vacíos y los espacios de vacío son espacios fértiles y el que no haya nada es también empezar a entender que no queremos ser perfectas, que no queremos estar en la perfección porque precisamente la perfección nos aleja de la divinidad y os voy a contar una historia de una de las chicas que tengo en las sesiones individuales porque yo siempre las intento guiar a través de la creatividad para que conecten con ellas mismas y en concreto yo sabía que ella era una persona muy creativa y pues como nos pasa a todas nos cuesta confiar en que el resultado de lo que hacemos es lo suficientemente bueno como para que merezca la pena que le dediquemos práctica pero de nuevo nos estamos olvidando de que tiene que merecer la pena el final porque nos estamos centrando, como se llama el episodio, en perdernos en la práctica una vez entendemos este concepto de piérdete en la práctica no importa lo que salga, yo me voy a sentar aquí, no importa lo que me vayan a decir porque hay algo que tengo dentro de mí que lo quiero sacar y quizá no me atrevo de otras maneras entonces voy a utilizar, no sé, mis pinturas o lo que sea para sacarlo entonces de pronto una empieza a conectar con esto y ella empezó a conectar con eso que tenía que sacar dentro y poco a poco con la práctica se le fue yendo el miedo de bueno quizá esto no lo quiera ver nadie pero que tal que yo si lo quiera ver que tal que yo lo pueda colgar en mi habitación donde nadie más lo tiene que ver, solo lo tengo que ver yo y para empezar que me, me, o sea fue súper revelador cuando vi sus obras porque fue como que wow o sea, aquí hay mucho más de lo que ella se piensa porque si os pudiera enseñar el resultado es como, ella no se lo creerá pero hay muchísimo talento y ojo, que ni siquiera estamos diciendo que el resultado fuese lo importante pero el talento era increíble solo que ella quizá no llegó a conectar con el hecho de que era muy talentosa para lo que hacía que pasa que quizá lo que hace no entra dentro de lo que se considera ah, este es un cuadro de no sé qué o esto es una cara de alguien o esto es un bodegón o es una casa, es un paisaje hay veces que por ser tan abstracto no nos creemos que valga para algo pero es que el abstracto o lo que sea es lo que nos han puesto dentro para sacar y si lo sacamos así es por algo el caso es que ella empezó pues eso, a practicar más a exponerlo de una manera que a lo mejor antes no se había expuesto y de pronto, poco a poco sentí como una especie de explosión en su forma de expresarse de vestir, de comunicarse empezó a decir cosas que sentía que antes no se atrevía a decir empezó a llevar ropa que antes nunca le había visto puesta ¿y esto por qué fue? porque se perdió en su propia práctica porque empezó a conectar con partes de ella internas que no tenían un simple objetivo era como, bueno, voy a conectar con mi proceso, con mi voz interior con lo que llevo dentro y esto es por y para mí entonces esto, aunque parece muy simple es que de verdad el título lo dice todo es práctica es perderse en la práctica no es lo hago un día y ya está no es ir practicando es ir descubriendo es ir conectando con mi creatividad de hoy que quizá no sea la de mañana y os aseguro que a través del ciclo vais a ver cómo cambia muchísimo utilizar obviamente las partes del ciclo en las que estamos más creativas pues ayuda muchísimo pero tenemos creatividad disponible en todo minuto para diferentes tipos de cosas nunca le pongas un límite a lo que puede hacer tu creatividad porque a lo mejor o sea fijaos que esta señora que creo que voy a decir mal su nombre porque nunca o sea María Kondo creo que se llama esa señora que inventó este método de doblar ropa eso es creatividad ella tenía dentro quizá una visión en la que la ropa se veía más organizada lo llevó a la práctica lo practicó hasta que de pronto un día dio con la mejor técnica y resulta que su técnica se convierte en famosa todo eso es creatividad y ojo que no estamos teniendo que utilizar nuestra creatividad para venderla en algún momento o para que esto tenga que ser un María Kondo que todo el mundo me conoce y que yo me vuelvo una persona famosa porque doblo mis camisetas así no estamos diciendo que esto es para ti y bueno espero que me encantaría ver el resultado me encantaría me encantaría así que si te atreves por favor mándame resultado de cómo está yendo tu jornada de creatividad aunque solo sea para utilizarme como accountability como esa persona que dices bueno se lo tengo que pasar a Raquel para que parezca que lo estoy haciendo porque así me forzo a mí misma a seguirlo haciendo puede ser así es que de verdad me encantaría me encantaría verlo me encantaría y bueno nada te dejo con este episodio en el episodio siguiente vamos a hablar de la tribu no te digo más para que tengas la emoción de escuchar el próximo podcast de la semana que viene nos vemos te mando un besito enorme